En una isla perdida dormimos juntos los dos Y me despertó la aurora a solas con mi dolor Y me despertó la aurora a solas con mi dolor En una isla perdida dormimos juntos los dos Y me despertó la aurora a solas con mi dolor Tu vela vuela a lo lejos Hoja blanca de cuchillo que pasa rajando el cielo Por el borde de su filo Que nunca se haga de día Que no quiero despertar en esta isla perdida del mar de mi soledad Que nunca se haga de día Que no quiero despertar a solas Que nunca se haga de día Sol nuevo, no te despiertes Que no quiero poder pensar En esta isla perdida Tira en mi memoria Y tu calor en mi pecho En la palabra que me diste Tu voz diciendo de quién Va rajando mi memoria Como una vela en el viento El sueño cerró mi sol El viento llegó tu vela Tu boca robó la mía Y la luna tu promesa Ay, del mar de mi soledad En esta isla perdida Ay, del mar de mi soledad En esta isla perdida El sueño cerró tu sol El viento llevó tu vela Tu boca robó la mía Y la luna tu promesa El sueño cerró mi sol 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 Ay, del viento llevo tu vela Gracias por ver el video.